En marzo se emitirá la resolución sobre la investigación que inició el Procurador de la Administración tras una serie de publicaciones del diario La Estrella de Panamá relacionadas con una supuesta Fiscalía Paralela. La Procuraduría de la Administración tiene facultad, por ley, de investigar a la jefa del Ministerio Público, cuyo cargo ejerce la Procuradora Kenia Porcel. Lo de Fiscalía Paralela, Procuraduría Paralela, es un término periodístico y no lo quiero señalar más que como eso. Sí, fue una calificación que se da en unas notas periodísticas que se llevaron a cabo después de unas investigaciones. Nosotros estamos investigando, es la posible comisión de si hay o no delitos, no de si hay o no una Procuraduría Paralela. ¿En qué etapa se encuentra esa investigación? En distintas ocasiones hemos dicho que estábamos investigando, estábamos recabando información. Ya nosotros, a nuestro juicio, culminamos esa etapa. En el momento actual ya estamos analizando para emitir una resolución donde dejemos planteada la posición de la Procuraduría de la Administración producto de esa investigación. Yo espero que lo que falta del mes de marzo, ya nosotros podamos emitir esa resolución. Pero estamos en este momento en el análisis para elaborar la resolución respectiva. Cuando dice resolución respectiva, ¿es decir si van a hacer solicitud de imputación? Bueno, muy bien. De eso se trata, porque si ya terminamos una fase de investigación, tenemos que tomar una decisión. Es decir, si hay o no delito y si hay delito, si hay o no alguien que se pueda hacer señalada. En este caso, a la única funcionaria que podemos investigar es quien en este momento ocupa el cargo como Procuradora General de la Nación. Eso es el análisis que tenemos que hacer y eso es lo que tenemos que expresar en esa resolución que, como acabo de decirte, espero que en este mes de marzo ya la podamos dar a conocer el resultado de la misma. ¡Gracias!